amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy gente tenemos acá un samsung j2 prime o de modelo g532m la cual está suspendido el email entonces vamos a hacerlo un cambio de email gente pero mediante chimera entonces lo que vamos a hacer primero es rotear el equipo yo le voy a dejar los archivos para que ustedes puedan rotear entonces y como primer punto gente hay que pasar acá por ejemplo yo tengo la carpeta de j2 prime y acá les va a abrir dos carpetas una de la sd y una del twrp listo gente primero acá vamos a ir acá ajustes vamos a acercar el dispositivo presionamos información de software y acá presionamos número de compilación hasta activar el listo una vez que hayamos hecho eso vamos a hacer a ir hacia atrás y vamos a ver que se ha activado opción desarrollador abrimos opción desarrollador ahí vemos que se ha activado en y depuración a usb lo activamos listo ahora si nos vamos a ir acá a nuestra carpeta de la computadora acá lo tenemos el twrp y la donde está sd qué pasa gente este super sub donde dice lo van a pasar a una memoria micro sd como ya lo tengo en este caso ya lo tengo acá lo que sería el super sub ya entonces una vez que le han pasado una memoria vacía lo van a poner a este equipo la memoria listo y ahora lo que vamos a hacer gente es algo más sencillo vamos a abrir acá odin también le voy a dejar que lo descarguen vamos a ir a odin abrimos odin y vamos a pasar el twrp listo acá vamos a pagar el teléfono y lo vamos a colocar en modo es decir en modo descarga ahora vamos a esperar entonces ahí lo tenemos gente entonces abrimos odin ahora una vez que se ha apagado el equipo vamos a presionar el botón de home volumen menos y power al mismo tiempo los tres juntos para entrar en modo descarga listo ahora presionamos con el volumen arriba y ya estaría el equipo de modo descarga acá lo que vamos a hacer gente es lo siguiente conectar a nuestra computadora el dispositivo mediante un cable usb listo acá vamos a conectar gente en nuestro dispositivo vamos a checar que nos reconozca el puerto ahí se nos mueve vamos a tratar de tenerlo fijo porque si te mueve el puerto vas a aplicar el equipo listo ahora si lo vamos a pasar gente del flash acá vamos a dar en ap y vamos a ir a donde está entonces está en escritorio la carpeta del firmware acá lo tenemos con todo spray abrimos un root y cargamos el DWRP listo gente una vez que esté ahí pues vamos a sacar opciones y lo vamos a dar desmarcar auto reboot hay que tratar de que el cable no se mueva gente como es mi caso que se está moviendo y lo vamos a dar en estar esperamos que pase listo gente ahí el equipo no se te va a pagar tienes que desconectar y forzar acá el reinicio que es con volumen menos y power al mismo tiempo vamos a presionar entonces estas dos teclas cuando el equipo te reinicia vas a presionar volumen arriba home y power vamos a esperar entonces ahí se me reinicio voy a presionar en la parte de arriba una vez que me aparece el logo voy a hacer lo siguiente suelto acá gente botón de power y entró acá home y volumen arriba y me va a llevar al TWRP entonces del equipo ya soltamos ahí nos va a llevar a un menú recovery deslizamos para la parte de allá lo damos en install up level y acá nos vamos a la opción external cd ahí lo tenemos gente el super sub lo seleccionamos y lo deslizamos listo esperamos ahí entonces eso sería en cuanto al root del teléfono ahí vamos a esperar que se termine de instalar gente el super sub y en cuanto se termine vamos a hacer lo siguiente ahí está instalado todavía esto tarda no menos de un minuto listo ahí le vamos a dar acá en robot system y deslizamos gente o a veces automáticamente el equipo se te reinicia listo ahí se nos ha reiniciado esperemos esa letrita amarilla que confirma que el equipo ya está roteado gente para hacer la reparación de email si tú no haces eso pues chimera obviamente no te va a aceptar y te va a pedir hacer root chimera si lo va a hacer el root pero te va a dar un problema gente donde no uno puede solucionar listo esperamos entonces que el equipo se nos reinicie listo gente esperamos entonces que el equipo inicie listo ahí ya pues ha iniciado el equipo lo que vamos a hacer gente ahora en este punto es abrir nuestra chimera para hacer el proceso en este caso vamos a ponerle a encuestar el equipo voy a abrir acá chimera en este punto abrimos obviamente chimera es una herramienta de paga gente no lo pueden utilizar gratis pero o sea este proceso ya no funciona con 0 3x en este caso te pide créditos pero tú lo puedes también hacer a través de chimera gente de una forma rápida esperamos entonces que nos abra ahí chimera para hacer el proceso y les voy a pedir que seleccionen algunas opciones listo ahí se nos está abriendo chimera gente entonces esperamos vamos a checar a nuestro equipo que está instalado super su para confirmar que si está roteado en este capo si lo tenemos acá lo tengo super su de color verdecito y lo que vamos a hacer gente es conectar nuestro dispositivo hacia la computadora pero antes de eso vamos a ir ajustes vamos a ir a acerca opción desarrollador perdón y vamos a checar que esté activado depuración y desbloqueo en listo una vez que hayamos hecho eso gente vamos a ver que nos reconozca y nos pide aceptar aceptamos depuración esperamos que nos reconozca chimera entonces y lo que vamos a hacer es siguiente gente si ustedes no tienen un certificado obviamente van a ir acá donde dice copia y seguridad acá donde dice leer certificado gente para guardar el certificado entonces vamos a ir en leer certificado vamos a leer certificado y acá nos aparece entonces lo vamos a dar en inicio esperamos acá se nos va a pedir aceptar root ahí lo damos permitir listo gente lo damos en ok acá esperamos un momento ahí esperamos gente entonces creo que se nos ha desconectado el dispositivo pero lo que tienen que hacer gente este es acá depuración se nos ha desactivado ahí vamos en permitir voy a desconectar el dispositivo gente voy a cancelar este proceso para que el equipo no se ponga modo descarga por eso si te ponga modo descarga lo va a rotear el equipo en este caso te dice estableciendo método basado en imagen personalizado quiere decir que el equipo tiene que estar roteado gente entonces vamos a ver nuevamente el proceso como le repito voy a conectar listo que no se mueva aceptamos depuración listo gente vamos a hacerlo nuevamente entonces acá se nos dio un error por lo que el cable se movió pero ya dejado un lugar donde ya no se puede mover y como le estaba repitiendo vamos a ver copia de seguridad acá donde dice leer certificado ahí nos aparece certificado lo damos en inicio y esperamos vamos a esperar gente ahí nos va a pedir un root normal listo ahí se nos ha terminado entonces gente el proceso y ahora vamos a desconectar el dispositivo y voy a explicar algunos pasos acá en nuestro ordenador una vez que hayan hecho ese proceso gente vamos a hacer lo siguiente vamos a ir acá archivos 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 vamos a ir acá en disco local c perdón vamos a ir este equipo para más claridad disco local c y acá archivos de programa por 86 vamos a buscar la opción donde dice chimera acá lo tenemos acá vamos a donde dice data files más abajo te sale como una opción lo vamos a buscar donde dice samsung y acá te va a dar tres tipos de archivo cert, firmware y tem vamos acá donde dice cert acá vamos a buscar G532M que lo tenemos en la parte de acá abrimos y acá lo tenemos el certificado gente listo que vamos a hacer vamos a jalar este certificado al escritorio de nuestro ordenador vamos en continuar ahí lo dice que ya lo tengo listo ahora vamos a cerrar esto yo acá lo tengo ya el certificado y lo que vamos a hacer es editarlo acá voy a abrir el archivo yo si por algo que te aparece en otro tipo este icono lo que vas a hacer es abrirlo mediante vía notas gente en este caso porque si tú no te va a poder abrir tienes que abrirlo con bloc de notas porque bloc de notas te lo va a abrir aquí lo vamos a abrir entonces y acá te aparece todo lo que tiene entonces el certificado y acá en la parte de acá tenemos el imagen ok gente acá vamos a colocar 15 dígitos por ejemplo listo ahí tenemos 15 dígitos voy a minimizar y acá lo vamos a dar en archivo guardar como en un nuevo documento lo vamos a guardar y lo voy a dar en descargas acá lo voy a poner no vamos a cambiar nada gente ni el nombre nada solamente lo voy a guardar guardamos lo damos así listo una vez que han hecho gente ya pueden cerrar este vamos a cerrar este archivo y lo que vamos a hacer es nuevamente abrir chimera para hacer el proceso listo acá vamos a abrir chimera vamos a conectar nuestro dispositivo listo ahí va nos pide que aceptamos depuración nos damos en aceptar y esperamos que nos abra las opciones listo ahora si ya vamos a ir acá donde dice copia seguridad nuevamente y lo vamos a dar donde dice write cert ahí vamos a ir a los tres puntillos y vamos a caer a descargas gente y en descargas tenemos el archivo que hemos modificado en este caso lo vamos a dar a iniciar y va a empezar a repararse lo que sería certificado vamos a esperar un momentico gente se nos ha dado un error nuevamente vamos a ir vamos a conectar el dispositivo y volverlo a conectar esperamos acá tengo un problema con el puerto del equipo es por eso que se me está tardando un poco en hacer el proceso pero esto si funciona listo vamos a esperar entonces acá lo damos en copia y seguridad write cert acá seleccionamos el certificado en este caso editamos acá en descarga lo tenemos ahí dice que este archivo ha sido modificado lo damos en iniciar y va a empezar gente a colocarse el certificado ahí como ustedes pueden ver se está colocando lo damos así ahí ya no te va a pedir que cambies a modo descarga porque el equipo está roteado esperamos nuevamente y se ha cambiado gente correctamente ahora si vamos a ver que voy a desconectar yo el equipo listo gente ahora si vamos a ir acá entonces a ver el email vamos a marcar solamente gente no es necesario parchar ahí como ustedes pueden ver se ha cambiado vamos a comprobar entonces nos vamos a ir a descargas acá en nuestro ordenador descargas y vamos a abrir este archivo vamos a comparar que el email es el mismo que tenemos acá correctamente gente del email 34 y es el mismo email entonces ya tenemos la solución para J2 Spline gente es un muy buen aporte espero que les guste el video no olviden suscribirse a mi canal y darle un buen like nos vemos en un próximo video ¡Gracias!